Bienvenidos a NS Noticias. El presidente Juan Manuel Santos instaló en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional las sesiones ordinarias del Congreso para el periodo 2017-2018. Durante su discurso agradeció la gestión de los congresistas que además de refrendar el proceso de paz con las FARC, habilitaron el mecanismo del Fast Track para aprobar leyes como la amnistía, el Estatuto de la Oposición, la participación de las FARC en política y otra serie de iniciativas para implementar de manera ágil el acuerdo. Por su parte, el hasta hoy presidente del Congreso, Mauricio Liscano, entregó un completo balance de su gestión al frente del Legislativo. Insistió que en materia de paz el Congreso le cumplió al país. Vamos de inmediato al Congreso de la República. Allí se encuentra Yair Espitia. Yair, buenas noches. ¿Qué más dijo el presidente? Hola Marcela, buenas noches. La saludo desde las afueras del Salón Elíptico del Congreso de la República, lugar donde fue esta tarde instalado el periodo de sesiones ordinarias 2017-2018 y en el que se destacaron varias noticias. La primera de ellas es la elección como presidente del Congreso al senador por el Partido Conservador, Efraín Cepeda. Por el senador Efraín Cepeda, 87 votos. En blanco, 10 para un total de 97 votos colocados en la urna. Cepeda, oriundo de Barranquilla, es uno de los líderes políticos más importantes del país, con más de 20 años en el Legislativo y que llega a presidir la mesa directiva en el último año de este Congreso. Dentro de tantos temas que atañen a nuestro país, me referiré a cinco fundamentales de manera sucinta. Primero, modernización es institucional y recuperación de confianza, cimientos de nuestra democracia. Segundo, transparencia como pilar en el ejercicio de la función pública y lucha contra la corrupción. Paz y reconciliación, la ruta para construir el futuro. Desarrollo sostenible como dimensión humana y motor de progreso social. Salud mental para transformar los conflictos sociales. Hoy ante ustedes, senadoras y senadores, y frente a todos los colombianos y teniendo a Dios como testigo, me comprometo a trabajar con humildad, ofreciendo las garantías necesarias a las distintas bancadas para ejercer sus derechos y promover el consenso en los temas de interés nacional. Y con un discurso de unos 40 minutos de duración, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, instaló este último periodo de sesiones de este Congreso, en el que una vez más lo llamó el Congreso de la Paz, en el que destacó el apoyo de la gran mayoría de los congresistas y favor del acuerdo de paz con las FARC, y además hizo un tributo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Con la voz de 49 millones de colombianos, les digo, gracias Congreso de la Paz. Y se los digo de corazón, yo entrego gustoso, hasta el último punto de popularidad que me queda, a cambio de una sola de esas vidas salvadas. Gracias, muchas gracias a los cientos de miles de héroes de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional que entregaron todo con valor y sacrificio para obtener la mayor victoria de cualquier soldado y policía. la paz. Ustedes, soldados de tierra, mar y aire y policías de Colombia, han sido grandes en la guerra y serán también los mayores garantes de la convivencia. Por eso digo con orgullo, honor y gloria a nuestras Fuerzas Armadas. Venezuela también fue uno de los temas que estuvo en el discurso del presidente Santos, en el que llamó a una salida negociada al conflicto interno, social y político que se vive en el vecino país, porque dijo que la tranquilidad de Venezuela es la tranquilidad de Colombia. Nos preocupa hondamente, como le preocupa al mundo entero, la situación del hermano país de Venezuela. Desde el Congreso de Colombia envío un saludo solidario y fraterno al pueblo venezolano. Y reitero que seguiremos apoyando una solución pacífica y democrática que les devuelva, que les dé bienestar y tranquilidad. El bien de Venezuela es el bien de Colombia. Asimismo, el presidente Santos invitó no solo a los congresistas, sino a toda la ciudadanía a dar el primer paso para dejar la polarización y dejar atrás los egos. Sin rencores ni recriminaciones de ninguna clase, a que dejemos a un lado, a que superemos la polarización. La patria por encima de los partidos. Retomemos esta proclama que hizo el general Benjamín Herrera al terminar la cruenta guerra de los mil días a comienzos del siglo pasado. Y yo diría algo más. Colombia por encima de los egos. Por su parte, el presidente saliente del Congreso, el senador Mauricio Liscano, destacó en su discurso de despedida todo el avance en transparencia que logró este Congreso y que además resaltó que la historia reconocerá a este Congreso como la institución que mantuvo a Colombia en marcha. Hoy, cuando termina esta legislatura, le podemos decir a todos los colombianos, mirándolos a los ojos, que cumplimos. 70 leyes, 19 debates de control político y 97 plenarias demuestran que hicimos bien la tarea. Este Congreso sentó las bases para la paz, otorgándole vida jurídica a los acuerdos con las FARC. Incluso, después de esos momentos difíciles que sucedieron después del plebiscito, fue este Congreso el que asumió la responsabilidad después de un nuevo acuerdo de refrendar los acuerdos de paz. Bien, Marcela, siga usted en estudio y más adelante retornaremos al costado oriental del Congreso de la República, donde está el recinto del Senado. Yair, gracias. La legislatura que hoy comienza debe enfrentar grandes retos en materia de paz y política social. Avanzar en la implementación de los acuerdos de paz es uno de los principales retos que para algunos senadores tiene el Congreso en esta nueva legislatura. Sacar adelante la implementación de los acuerdos creo que será prioritario en este momento y el tema, por supuesto, incluye en esto la gran reforma electoral. Para otros legisladores, el Senado también debe enfocarse en la solución de los problemas sociales que enfrenta el país. Como es la falta de salud, como es la falta de educación, como es la falta de empleo digno y mejorar las condiciones de los colombianos. Ajustes al sistema de salud en Colombia, que maltrata, que no brinda servicios con oportunidad, que tiene desafortunadamente a muchísimos colombianos sin servicios con humanidad. Recuperar la credibilidad de los ciudadanos en el Congreso es otro reto para los congresistas. Mostrando, entre otras, ánimos de autorreforma, haciendo unos cambios sustanciales al tema de lucha contra el ausentismo, reducción del Congreso. Que el gobierno encara y asuma las responsabilidades sobre una gran cantidad de proyectos de corte social en cuyos debates el gobierno no estuvo presente y que ahora los está vetando con el argumento muy discutible de que no hay recursos. Recursos para las FARC sí hay, pero recursos para los pensionados y para las niñas, de eso sí no hay. Durante este nuevo periodo, los senadores también esperan que iniciativas como el proyecto de acto legislativo, que busca que el agua sea un derecho fundamental, se aprueben. Porque si nosotros no cuidamos nuestras fuentes de agua, los ríos se contaminan y se van a secar. Y eso es un problema gravísimo. Iremos estar tras los proyectos que aún no han sido aprobados, que es iniciativa de cada uno de los parlamentarios de nuestra colectividad, que son cerca de 60 que aún faltan por aprobarse. El Congreso tiene plazo hasta noviembre para sacar por la vía del Fast Track leyes fundamentales para consolidar los acuerdos de paz con las FARC. El campo, la industria, la distribución de la tierra, las circunscripciones especiales harán parte de la agenda del Senado en materia de aprobación de proyectos de ley que son complementarios a los ya aprobados en materia de paz. Varias de las reformas constitucionales del punto de reforma rural integral, del punto de sustitución de cultivos de uso ilícito y algunos temas de la reforma política. El tema que crea las circunscripciones especiales para que aquellos territorios que nunca tuvieron representación en los poderes del Estado puedan llegar al Congreso de la República a hacer valer sus preocupaciones y sus inquietudes. Lo que están pendientes son aspectos estructurales, gruesos, de reforma política y de reforma en el campo a fin de avanzar en la democratización del país. El proyecto que establece el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado, seguramente presentaremos el proyecto de ley de garantías de participación, presentaremos también un proyecto para un régimen diferenciado de carácter penal para los pequeños cultivadores de uso ilícito. Toda la normatividad que está pendiente solamente tiene plazo con este mecanismo extraordinario del Fast Track hasta finalizado el mes de noviembre. Los proyectos irán bajo la modalidad de Fast Track para ser aprobados en la legislatura que inicia e implementados en el año que entra. Tan pronto surtan los trámites de legalidad como la firma presidencial o en su defecto el estudio de constitucionalidad en la Corte. Senadores del Centro Democrático destacaron su oposición a los acuerdos de paz durante la legislatura que termina. Como una bancada disciplinada y comprometida si se calificó el Centro Democrático, sus voceros aseguran que por ser un partido de oposición no les tocó una tarea fácil, sin embargo lograron sacar adelante algunos proyectos como... La ley naranja del senador Iván Duque creo que es un gran logro también todo el tema que ha venido promoviendo el presidente Uribe en los temas de salud. Lleva presentado más de 120 proyectos, sin embargo la gran mayoría de ellos o se hundieron por trámite o no han podido avanzar porque el gobierno no los deja avanzar. Su desacuerdo con los términos del acuerdo de paz con las FARC y la batalla contra el Fast Track fueron uno de los motivos intensos de debates en plenaria. En los cuales pretenden ganar todos los espacios para el narcoterrorismo y dejar limitada la democracia en Colombia. Todas las normas que ha aprobado el gobierno vía Fast Track es para ampliar un horizonte de beneficios y concesiones a los grupos criminales. Entre otras iniciativas que avanzaron en este periodo destacaron la de parqueaderos para discapacitados y mujeres embarazadas y otra para la protección de soldados e infantes de marina. Mientras los soldados e infantes de marina estén siendo objetos de investigación tiene que pagársele la totalidad del sueldo y no solamente el 50% con lo cual se le da un gran alivio al soldado y a sus familias. Los congresistas aseguran que la tarea no es fácil pero que seguirán trabajando por más iniciativas a favor de los colombianos. Senadores de la Comisión Tercera también hacen su balance. Destacan la discusión de la reforma tributaria y la realización de grandes debates de control político en materia económica. En un trabajo activo la Comisión Tercera del Senado encargada de los asuntos económicos estudió más de 30 proyectos de ley de los cuales aprobó 18. Los más importantes fueron la reforma tributaria el proyecto de ingresos y egresos del gobierno nacional es decir el proyecto de presupuesto la adición presupuestal. Trabajamos también una nueva política en temas de subsidios trabajamos también el tema de licores concertado con los gobernadores. Se realizaron 11 debates dos de ellos al Banco de la República. Sobre las políticas orientadas a controlar la inflación y a controlar la devaluación Sobre el comportamiento inflacionario cómo van la política macroeconómica los temas fiscales ministro de Hacienda También se hizo control político a las cajas de compensación y al ICTs La defensa de tantos jóvenes colombianos que tienen crédito ICTs y que hoy están asfixiados porque no pueden asumir la cuota La comisión también aprobó varias estampillas para mejorar los ingresos de los municipios recursos destinados a los servicios públicos Durante la primera plenaria del Senado los legisladores eligieron su nueva mesa directiva Yair, regreso con usted al Capitolio Buenas noches Gracias Marcela y retornamos desde la sede del Senado de la República y estamos en estos momentos con el senador Mauricio Liscano presidente saliente del Congreso de la República Bueno, brevemente balance de lo que fue su periodo presidencial del Congreso hasta hoy Fue un año verdaderamente exitoso donde creamos un Congreso abierto y transparente foros en todas las regiones escuchamos a los colombianos aplicación mi Senado yo represento donde los jóvenes pudieron participar en el Congreso la verdad un año maravilloso y por supuesto una legislatura histórica en leyes sociales en leyes económicas y en leyes que implementaron la paz la verdad me siento muy orgulloso de todo lo que hicimos Bien, ya hay nuevo presidente del Congreso si se trata del senador conservador Efraín Cepeda y qué le dice usted como consejo para seguir la línea de lo que fue este Congreso hasta hoy Pues Efraín es un hombre muy experimentado ya 26 años en el Congreso quedan muy buenas manos el Senado ojalá le dé continuidad todos los procesos de transparencia y Congreso abierto que nosotros hicimos la contratación a través de Colombia Compra Eficiente el programa Yo Represento la aplicación Mi Senado datos abiertos esperemos que le dé continuidad a todo esto El nuevo presidente del Congreso es economista industrial de la Universidad de los Andes donde también realizó estudios en desarrollo gerencial en el área financiera se ha destacado como uno de los senadores expertos en administración de empresas y finanzas de manera que esta corrupción lo que le está metiendo la mano al bolsillo son los empleos de la gente más necesitada en el país El presidente del Congreso Efraín Cepeda es uno de los principales líderes del Partido Conservador ha sido director de esta colectividad en dos ocasiones es senador desde 1991 año en el que participó en el proceso constituyente en el Capitolio se ha encargado de promover iniciativas que generen empleo y presupuestos más participativos que permitan que el Estado haga presencia en las zonas más apartadas del país Yo creo que hay que romper ese índice de desigualdades y que este sea un país más igual ojalá comencemos a transitar por ese senador Impulsado iniciativas para mejorar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta y del puerto de Barranquilla su tierra natal También ha sido uno de los férreos críticos de los problemas en la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe donde ha sido defensor de los usuarios La verdad es que el tema de Electricaribe pues ya hizo aguas no se le ve voluntad Paralelamente a su trabajo como senador se desempeña como vicepresidente internacional de la organización demócrata cristiana de América conformada por 35 partidos y movimientos políticos del continente Ahora asume el reto de la presidencia del Congreso con la decisión firme de trabajar por fortalecer una institución que seguirá jugando un papel trascendental en la implementación de los acuerdos de paz Bien y finalmente usted en su discurso de despedida en el salón elíptico llamó la atención a todo el Congreso a no aceptar las objeciones del gobierno nacional en algunos proyectos que han sido llamados a ser promotores de cambios sociales en el país Es que nosotros estamos para defender al pueblo colombiano no para quedar bien con el gobierno en ese orden de ideas y el gobierno objetó la reducción de las semanas de cotización y la reducción de las semanas de cotización de las mujeres y la cotización en salud de los pensionados este Congreso no lo puede aceptar y debe tener la última palabra la Corte Constitucional Y finalmente ¿Cuál es el gran reto que tiene de aquí en adelante en el último periodo de este Congreso? Pues implementar la paz no dejar que las elecciones copen la agenda luchar contra el ausentismo porque estamos en medio de las elecciones y por supuesto mantener esa velocidad con la que venimos aprobando los proyectos y lo más importante justicia especial para la paz y reforma política Muchas gracias senador Mauricio Liscano saliente presidente del Congreso de la República vuelvo con usted a estudio Marcela muchas gracias La reglamentación de las fotomultas es uno de los proyectos de mayor impacto social que destaca Opción Ciudadana durante su gestión 2016-2017 La bancada de Opción Ciudadana destacó como uno de los principales logros de esta legislatura la regulación de la ley de fotomultas un proyecto que durante dos años fue debatido y que hoy es una realidad para poner en cintura a quienes volvieron esto un negocio particular Poner en cintura a los dueños de esas concesiones para que no sigan cometiendo toda esta serie de irregularidades de abusos de atropellos contra los conductores propietarios de vehículos tanto del sector público como sector particular y que va a poner una serie de regulaciones para que sus implementaciones sus instalaciones realmente sean de ayuda preventiva Los proyectos sociales en pro de la protección de los empleados colombianos y mejorar las condiciones de jóvenes que prestan servicio militar también hicieron parte de la agenda Reducimos el tiempo de servicio pasamos de 24 a 18 meses elevamos su bonificación en un 30 a 50% de un salario mínimo legal vigente Existan el respeto a esos derechos adquiridos y que por supuesto hemos acompañado todo lo que concierne a la paz porque necesitamos vivir en un país donde se ejerza este derecho de una manera libre Los congresistas de la bancada calificaron el balance como positivo sin embargo quedaron pendientes temas como la niñez el microtráfico pandillismo y algunos proyectos de salud que se debatirán en este nuevo periodo legislativo La reforma hecha al servicio militar por el Senado es uno de los hechos históricos promovidos por la Comisión Segunda Defensa Nacional y Fuerza Pública Tratados Públicos Comercio Exterior e Integración Económica Política Portuaria Relaciones Internacionales y Asuntos de Frontera fueron los temas tratados por la Comisión Segunda en este periodo legislativo El trabajo interno entre los 13 senadores que hay en esta comisión fue el mandado fue un trabajo que se hace mancomunadamente en cuanto a los proyectos que presenta el gobierno y que presenta también los parlamentarios La Comisión Segunda realizó varios debates de control político sobre el manejo de frontera erradicación de cultivos ilícitos y uno de los más destacados reforma al sistema del servicio militar obligatorio Donde se cambió sustancialmente el procedimiento los salarios El debate fue en defensa de mantener la gente siempre en su territorio En la comisión fueron enradicados 28 proyectos 13 de iniciativa del gobierno y 15 de origen parlamentario Esos proyectos han hecho que la comisión mantenga la unidad y la coherencia en la discusión y en la votación de estos proyectos El balance entonces para mí es positivo La comisión también realizó 45 ascensos a integrantes de la Policía Nacional y militares Voceros del partido Alianza Verde destacaron su decidido apoyo al acuerdo de paz aseguraron que sin sus votos no habría logrado pasar en el Senado La reforma tributaria la salud y algunos proyectos ambientales fueron los proyectos más importantes para la bancada de Alianza Verde La reforma tributaria presentó una alternativa distinta al gobierno que generaba recursos que reemplazaban los tres puntos de aumento de vida de 16 a 19 tampoco fue aprobada presentó alternativas ambientales que algunas fueron aprobadas y otras no para el senador Antonio Navarro algo que no les favoreció como bancada es ser un partido pequeño pero pese a ser de oposición apoyaron el proceso de paz no ser de la actualización de gobierno es difícil para que se le aprueben algunas cosas así apoyó el proceso de paz y los acuerdos de La Habana plenamente en eso sí como estábamos dentro de una de un pajete que era mayoría pues nuestros votos sirvieron fueron definitivos yo le digo sin los votos de la Alianza Verde muchos de los proyectos resultados de los acuerdos de La Habana no hubieran podido volverse realidad entre lo más destacado del trabajo de Alianza Verde es que muchos de los proyectos que no fueron aprobados se han convertido en consulta popular cuyas firmas estamos recogiendo en este momento y esperamos que se vuelva realidad a lo largo de los próximos meses el senado reconoció el compromiso del ingeniero tolimense Carlos Alberto Barberi con el país rodeado de familia y amigos el senado otorgó la orden del congreso en el grado de caballero al ingeniero Carlos Alberto Barberi por su destacada labor social y empresarial en la vida no es solamente pasarla sino dejar cosas importantes para el país para la gente eso me deja feliz el ingeniero Barberi es además un reconocido constructor que ha dejado huella en todo el país con proyectos de gran impacto social es muy importante que le ha servido a Colombia y hoy con orgullo he venido representando al senado de la república para hacer este reconocimiento a uno de los más grandes ingenieros de nuestro país familiares amigos aseguran que este reconocimiento es a una persona que vive para mejorar el bienestar de sus semejantes el hombre en cuyo cuerpo no le cabe el corazón humildad compromiso trabajo dedicación y en cada uno de sus actos de vida eso es lo que Carlos Alberto representa el ingeniero Barberi aseguró que seguirá trabajando por el desarrollo del país la secretaría general del senado fue determinante en el trámite de las leyes y actos legislativos termina una legislatura que ha sido considerada histórica por el número récord de actos legislativos leyes y debates de control político tramitados y donde la secretaría general del senado desempeñó un rol fundamental para garantizar resultados exitosos fueron varios uno poder adelantar los grandes debates de control político se hicieron todos los que se habían programado y todos fueron exitosos segundo poder asumir una modalidad inédita en el constitucionalismo y en el parlamentarismo colombiano como es el método acelerado del trámite de los actos legislativos y las leyes especiales para implementar el proceso de paz en esta legislatura se tramitaron leyes trascendentales para el futuro del país todos los actos legislativos del fact track bien en la ley de amnistía muy bien la ley de la reforma tributaria acompañada del presupuesto adicional que va a beneficiar las entidades territoriales y un grupo importante de leyes de tipo social se destaca también el importante papel de las comisiones del senado hubo una dinámica muy interesante tanto las comisiones constitucionales permanentes como las legales y una cantidad importantísima de comisiones accidentales como por ejemplo para intermediar en los paros para ayudar a resolver los conflictos para hacer seguimiento a la tragedia de mocoa para que se cumplan los compromisos o para el seguimiento a la ola invernal además desde la secretaría general se lideró el desarrollo del centro de altos estudios legislativos CAEL una innovadora iniciativa para fortalecer la labor en el congreso la expansión hacia ya 62 universidades de bogotá y del resto del país con convenios directos con CAEL para intercambiar actividades y apoyarnos recíprocamente a nivel internacional aparte del apoyo y el convenio con la cancillería hemos logrado suscribir convenios con 7 instituciones netamente académicas de varios países de Europa y de Sudamérica el principal reto ahora es continuar con el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la paz en Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!